Todos merecemos la mejor vida. Bienvenidos amigos. Hoy les traigo un trabajo muy efectivo para que tu ser amado regrese desesperadamente, buscándote ya. Atrádelo a ti. Vendrá muy tranquilo queriendo arreglar las cosas. La magia que activará este trabajo es creer en lo que haces. Lo primero que tienes que tener a la mano es una hoja en blanco, sin líneas, como la ves acá. Un bolígrafo o rotulador de color rojo. Tres clavos de olor. Y un mechón de cabello. Puede ser de tu cabeza o de tu zona íntima. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es cortar los bordes de nuestra hoja. De esta manera, para que tenga nuestra esencia. Personalidad. Lo haremos con calma. Bien amigos, vamos a escribir el nombre y apellido de esa persona que se alejó. En mi caso será Sofía López. Sofía López. Y debajo vamos a escribir su fecha de nacimiento. 5 de octubre Así amigos, recordemos que mientras más datos demos al universo, más efectividad tendrá. Bien amigos, pondremos nuestros clavos de olor en el nombre y apellido de esa persona especial, para que se sienta fuertemente atraído hacia nosotros. Al momento de hacerlo, diremos, te atraigo a mí en este instante. Dirás el nombre de tu ser amado. Bien amigos, pondremos el mechón de nuestro cabello encima del nombre y apellido. Y lo vamos a frotar de esta manera. Y diremos, Con este cabello, sentirás mi esencia. Dirás el nombre de tu ser amado. Te empezará a picar por venir a buscarme. Te sentirás intranquilo si no me tienes a tu lado. Ven ahora. Recordemos que para esta clase de hechizos, tenemos que estar en un momento a solas y enfocados en qué es lo que deseamos. Porque eso es lo que nos devolverá el universo. Ahora, pondremos nuestras manos de esta manera y diremos estas palabras de poder. Dios Todopoderoso, te pido que dirás el nombre de tu ser amado. No sienta paz si no está bien conmigo. Te pido que rompas y cortes todas las distancias que hay entre nosotros. Gracias. Que así sea. Bien amigos, vamos a doblar nuestra hoja con el cabello dentro. De esta manera. La vamos a doblar así, siempre viendo hacia nosotros. Y la vamos a meter debajo de nuestra almohada por tres días. Pasados los tres días, lo puedes tirar a la basura. Si lo hiciste con mucho sentimiento, verás como tu ser amado te buscará por cualquier medio. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like, comparte en tus redes sociales, suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer.